Hoy tenemos el placer de conducir un carro de una marca legendaria, una marca que pues si hablamos de la marca y sus bondades sería redundar, una marca totalmente reconocida como lo es Mazda, estamos al frente del Mazda 3 All New en sus dos versiones, una versión bastante conocida por el público como lo es la sedan y una versión exclusiva de vehículos del camino que es esta versión hatchback, hermosísima y será precisamente la que vamos a conducir el día de hoy en esta prueba de ruta. Mazda 3 All New en sus dos versiones, hatchback y sedan, el atractivo del Mazda 3 All New salta a la vista de inmediato, desde cualquier ángulo y a cualquier tipo de luz, las curvas, su carrocería y sus guardabarros delanteros más las fluidas líneas hasta la parte trasera lo hacen inconfundible. Freno de disco trasero, sistema de freno con ABS, barras de impacto lateral, 6 airbags, 5 cinturones de seguridad de 3 puntos, apoyacabezas activos para conductor y pasajero. Motor MZR de 2.0 litros y 4 cilindros en línea, 16 válvulas, el mejor equipamiento, zoom roof, rines de 17, asientos con cuero, aire acondicionado automático dual, espejo interior día y noche automático, espejos exteriores abatibles eléctricamente y condireccional, luces traseras de LED y estribos laterales que hacen del Mazda 3 All New un vehículo superior en su clase. Amigos ya estamos adentro de la versión hatchback del Mazda 3 All New, una versión muy generosa en sus espacios, por ejemplo para personas como yo que somos tan largos realmente nos sentimos muy muy cómodos. Edgar nos acompaña, Edgar bienvenido y hablemos un poco acerca de las bondades de este carro que desde su primera impresión es impresionante precisamente. En primer lugar la experiencia Mazda comienza en el momento en que yo me siento en el vehículo como conductor, soy una persona de un metro 82, 83, ubico los espejos retrovisores, el espejo central, retrovisor, la silla, todos los ajustes que puedo lograr con este vehículo son impresionantes ¿para qué? No solamente para sentirme cómodo, para sentirme seguro. Es una política de diseño de Mazda que quiere convertir al vehículo como una extensión del ser humano. En segundo lugar la panorámica que me brinda como usuario, como conductor. Yo sé quién está a mi izquierda, quién está a mi derecha, quién viene atrás, me siento completamente seguro en ese aspecto. Es muy elegante, es una sensación excepcional al tocar el volante en cuero, tocar la perilla de cambios en cuero, los tapizados, los terminados del tablero, la geometría del tablero. Todo eso me dice, ya, este carro es mío, con este carro puedo correr. Tenemos un motor de 145 caballos en una caja automática y mecánica, o sea una caja dual, rectónica, de cinco cambios. La gran ventaja de este vehículo es que posee cuatro perillas en el timón, los cuales me permiten manejarlo completamente como un vehículo mecánico, siendo automático. En la posición de D, en cualquier momento, sin tener que ejecutar ningún otro movimiento, puedo rebajar el cambio o puedo subir el cambio, tanto con la izquierda como con la derecha. Esa opción me brinda a mí una versatilidad impresionante sobre el vehículo. Trae seis airbags, trae frenos ABS, EBD, control de tracción, trae sensores de lluvia, de luz, sunroof. Los espejos retribuisores de este vehículo son retráctiles y, algo adicional, el aire acondicionado no es un aire acondicionado normal, es un aire, es un climatizador bisona. ¿Qué significa? Que tanto el conductor como el acompañante pueden graduar de manera autónoma, independiente, la temperatura a la cual quiere que funcione el aire acondicionado. Esta versión, como comentaba Alejandro, es diferente. Es una versión que de una u otra manera nuestros clientes en Medellín como que no se han percatado de su existencia. Por eso es exclusivo en Medellín con vehículos del camino que pedimos un par de unidades de estas para que entendiéramos qué es eso del hatchback. Están al mismo precio, hablando de precio, sino que este es un tanto más deportivo, persistiendo su elegancia y su diseño. Viene con RIN 17, RIN de lujo, cojinería en cuero, 70-30. Es un vehículo en el 70-75% japonés, el cual es ensamblado en Colombia. Es una sensación espectacular al manejar el vehículo. Usted se siente completamente seguro y por este precio y con todo lo que trae este vehículo, considero que es un vehículo muy favorable y se los recomiendo sobremanera. Acá en vehículo del camino tenemos exclusivamente la versión hatchback. Para que pasen, en el momento que ustedes deseen, actualizamos una prueba de ruta, van a confirmar ustedes las ventajas que tienen de adquirir ese Mazda. En este momento, precisamente, debido al cumplimiento de los 30 años de Mazda en Colombia, este vehículo tiene un acompañamiento a los clientes que hayan tenido otro Mazda de 2, 3 millones de pesos. Hay unos apoyos de matrícula, hay apoyo financiero en el cual usted puede llevarse el vehículo con el 60% del valor del mismo y el 40% a cancelarlo sin intereses reales, sin intereses, en un año. Todas esas ventajas. Adicionalmente, se está obsequiando un equipo BOC debido a la alianza que hizo Mazda con la empresa de sonido de mayor prestigio en el mundo. Y todo eso lo tenemos en vehículos del camino. Vengan, solicítenos una prueba y a la orden. Visítenos. Estamos en sobre la avenida El Poblado, en la 43 con 17, ahí en la Y, para tomar la vía a la calle de la Buena Mesa. ¡Sum-sum, Mazda!